Es parte del manto blanco que confirma que, efectivamente, estamos en primavera. Así se encuentran ya los cerezos en flor del Bierzo, en León. Estos que ven están en la localidad de Corullón, con un poquito de retraso, por las incumencias del tiempo, son la imagen del estallido primaveral. Y también el centro de todas las miradas, que a partir de ahora y hasta mediados de abril, se dirigirán hacia estos árboles, incluida la nuestra, dentro de solo unos instantes. Son las 6 y 35. Y esto, Castilla y León Directo. Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a Castilla y León Directo. Muy bonita la imagen, sí, nada que ver con la que tienen cada día los comerciantes segodianos que al abrir sus tiendas se encuentran en la puerta con excrementos caninos y han puesto en marcha una campaña contra eso. Natalia Fernández. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Efectivamente, los comerciantes de esta calle principal de Sejovia, de José Zorrilla, han alzado la voz porque están hartos de levantar cada día su puerta, su chapa en su local y encontrarse cacas de perros, excrementos. Por ello, han comenzado una campaña y nosotros, en unos minutos, vamos a estar con el presidente de la Asociación de Comerciantes de esta calle de José Zorrilla y también con un representante del ayuntamiento para intentar buscar una solución. Eso será en unos minutos, aquí, en Castilla y León Directo. A ver si lo conseguimos. Saldrá el Jueves Santo en la procesión de la oración del huerto de Palencia. Es nuestra señora de la Vera Cruz que cumple 25 años y estamos con las hermanas que bordaron su manto. Marta Caña. Así es, Edu. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace 25 años que la Virgen de la Vera Cruz sale a las calles de Palencia. Hoy hablaremos con las hermanas que cosieron su manto y lo haremos, como siempre, aquí, en Castilla y León Directo. Otro tesoro. La trufa negra de Soria es hoy la protagonista de Madrid Fusión. En un año más, han subastado dos lotes de gentares en el Congreso Global de Gastronomía. ¿Cuánto han pagado Irene Rodríguez? Pues la puja se la ha llevado Edu Andrea Tumbarello por 1.750 euros. Trufas como esta negra de Soria ya son suyas. Bueno, tenemos problemas con esa conexión. Luego la recuperaremos para que nos cuenten cómo ha sido esa subasta, por cuánto se ha adjudicado y, sobre todo, quién se la lleva este año. Otra joya en el vierzo estos días son sus cerezos. Ya están en plena floración y lo veremos enseguida. Pero hoy vamos a empezar con la vista afuera de Castilla y León porque uno de nuestros productos estrella ha vuelto a conquistar el mayor congreso de gastronomía de todo el mundo. Hoy acaba Madrid Fusión y hace solo unos minutitos allí se ha celebrado la tradicional subasta de la trufa negra de Soria. Adjudicada este año, Irene Rodríguez, buenas tardes. ¿Por cuánto y a quién? Que es un clásico, ¿no? Pues Edu, la puja se la ha llevado Andrea Tumbarello del restaurante Don Giovanni por 1.750 euros. Esa es la cantidad que ha pagado este chef de alta cocina por dos lotes de trufa negra de Soria. Y enseguida, en unos minutos, vamos a charlar con él para que nos lo cuente. Sí, Irene, podemos hablar ya porque ya hemos empezado el programa así que estamos deseando que nos cuente por qué ha pujado por estas trufas porque además todos los años se la lleva él, me parece, ¿no? Si mal no recuerdo, no es la primera vez, desde luego. Por supuesto que no, no es la primera vez. No es la primera vez, Eduardo, que Andrea Tumbarello se lleva la trufa. Andrea, has dicho que este año el producto es espectacular. Cuéntanos por qué. Bueno, siempre espectacular, pero aparte del producto es porque lo hacemos, ¿no? Por beneficencia. Este año, otro momento, después de la pandemia, de la crisis, está ahora la guerra en Ucraina, es por los cocineros de Ucraina y me parece lo normal que participar y ayudar, que esto es el fin de esta subasta, ¿no? Porque la trufa está bien, pero tengo cuatro giros en la nevera, así que no me falta nunca la trufa a mí, ¿no? Y luego son nueve años que yo compro la trufa de la subasta de Madrid, es una tradición ya, ves que no me empujaban, se asustaban todos, ¿no? Se asustaban, se asustaban este año también, además, ¿eh? Sí, nada más más. Encima este año ha salido barata, que normalmente me han dado más guerra. El precio ha estado por debajo de lo de otros años, otros años se llega hasta los 3.000 euros, este año 1.750, 4.000. Llegaron 8.000, ¿no? Pero este año no había nada, lo que empujaban era mi familia, mi novia, mi empleada, mi colega. ¿Y qué vas a hacer con estas trufas? Hombre, comerla, por favor, ¿no? Un huevo frito, un risotto, una pasta, una pizza, la trufa queda bien con todo, ¿no? Rallarla y te quita todos los problemas, ¿no? Hay que cocinarla, así que... Bueno, pues, Andrea, muchas gracias, que cocines mucho y muy bien, ¿eh? Con esta trufa yo te la devuelvo, que es tuya. Me la devuelve, ¿no? Yo me la voy a comer también. Y además... Me la voy a comer, ¿no? Y la voy a disfrutar, como siempre, que hay que ser feliz en la vida, ¿no? Y la trufa hace feliz. Andrea, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, hay que recordar, lo decía Andrea, que esta subasta ha sido benéfica, a los que se recaude, la cantidad que se ha recaudado, se va a donar directamente a la ONG World Central Kitchen, que pertenece al cocinero José Andrés, y que este año está trabajando en la frontera entre Polonia con Ucrania. Y dos de los recolectores que se han animado a donar este producto son Raquel y Javier, ¿qué tal, chicos? Pues muy bien, muy contentos de participar en un evento así, por una causa tan bonita. Bueno, ¿cómo está la trufa de este año y qué os parece la puja de este año y qué os parece que los beneficios vayan a esta asociación? Ha sido muy emocionante, la verdad que la subasta, el discurso que hicieron de World Kitchen y explicándolo de Ucrania, y emociona pensar que contribuyes a algo tan bonito. Bueno, ¿váis a repetir la donación el año que viene? Yo sí puedo, sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, como decía Javier, al final recolectar la trufa es duro, pero si lo haces para una causa así, vamos, o sea, no hay mejor recompensa. Ha dicho Andrea que el producto es genial este año, a pesar de que estemos en el final de la temporada, no sé qué os parece a vosotros. Pues se agradece que valore la calidad y sí, estoy de acuerdo con él, hay buen producto. Y ha costado mucho recolectar, hemos peinado las plantaciones para poder encontrar trufa, porque es que es el final, ya muchos dábamos por acabar la temporada. Y es verdad que el tamaño se ha visto un poquito más mermado que otros años. Sí, pero en realidad es verdad que porque el origen de esta subasta es la trufa más grande, y siempre se ha hecho en enero o en otros meses, pero la calidad de la trufa en realidad es perfecta, o sea, aunque sea la trufa más pequeña, el aroma era espectacular, estaba muy bien. Hay que decir muchas gracias a los dos que esta subasta llega de la mano siempre del apoyo económico de la Diputación de Soria, estamos con el responsable de desarrollo económico de la Diputación Saturnino. ¿Qué tal, qué te ha parecido a ti la puja este año? Bueno, un poquito floja, un poquito esperaba más dinero por el fin, por recaudar más para todos los refugiados que van saliendo de Ucrania, por la fundación de José Andrés, pero bueno, no ha estado mal. La verdad es que la hora tampoco favorece mucho, última hora, pero intentaremos suplir, intentaremos hacer aportaciones nosotros de nuestro propio bolsillo, de nuestro propio dinero, para suplir la diferencia que ha habido de una subasta de trufa a otra subasta. Yo ahora mismo me comprometo a dar mil euros a la, bueno, me comprometo, no, los voy a dar, voy a dar mil euros a la fundación de José Andrés para tener un apoyo extra para todos esos refugiados de Ucrania. Pues te tomo nota, ¿eh, Saturnino? Sí, sí, no, no le puedes tomar nota porque en este mismo momento y en directo, vamos en directo, en directo, me comprometo a aportar mil euros a la fundación World Central Kitchen de José Andrés y espero que el resto de diputados provinciales me acompañen también con la cantidad que pueda. Lo dicho queda, Saturnino, muchas gracias por esa nueva aportación económica que acabamos de conocer y ya lo veis, hay mil setecientos cincuenta euros que se van directamente a los refugiados ucranianos, a gente que realmente lo necesita, gracias a la trufa negra de Soria, Eduardo. Ahora solo falta que el resto de diputados de la provincia de Soria recojan ese guante y también colaboren, a cambio, no ya de trufa, sino por esa labor solidaria. Gracias, Irene, muy buenas tardes. Bueno, volvemos ahora, ahora sí a Castilla y León, estamos a quince días para el jueves santo y ese día en Palencia saldrá la procesión de la oración del huerto. Entonces veremos allí a Nuestra Señora de la Veracruz, una imagen que este año cumple veinticinco años. El vestido, el manto, el palio fueron confeccionados por varias hermanas de la Cofradía con las que está ahora en directo nuestra compañera Marta Caña. Marta, muy buenas tardes, este año es aún más especial, ¿no? Me imagino. Sí, Edu, tú imagínate, dos años de parón y encima veinticinco años de la Virgen. Se avecina un jueves santo más que interesante, pero no te lo voy a contar yo, te lo van a contar ellas, que han sido las protagonistas, han sido quienes han decidido bordar los mantos, los trajes, los estandartes, absolutamente todo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme un poco, ¿cómo fue eso? Pues mira, empezamos por poco y acabamos por mucho, porque nos metieron cada vez más cosas que había que bordar y seguimos. Cuando terminamos de la Virgen, empezamos con otra Virgen, de la de la Resurrección. O sea, que terminan con una y empiezan con otra. Sí, luego el palio, también bordamos y que más también se bordó. Bueno, el estandarte ese que está ahí, bueno, pues todo lo que nos mandaron hicimos. Que al principio no sabían dónde se estaban metiendo. No, pues no, mira, el alma mater de todo esto es Cayo, que estaba de hermano mayor en la cofradía y era muy amigo de Melchor, que es el bordador, el artista. Entonces me dijo, vamos a ver a venta de baños que está haciendo unas cosas muy bonitas para León. Entonces yo la verdad quedé entusiasmada de lo que estaban haciendo allí, mujeres normales, sin ninguna preparación de nada. Y le dije, oye, yo quiero aprender esto. Y dice, pues nada, mira, coge un bastidor y yo te doy el hilo y empezamos a hacerlo. Bueno, tanto me gustó que yo le pedí, viéndole que trabajaba Melchor y las cosas que hacía, digo, me tienes que hacer unas manos y una cara para la cofradía, que yo quiero una virgen de vestir. Y dice, no, no, yo unas manos y una cara no hago, yo hago una virgen. A condición, yo la regalo, pero a condición de que la vistáis como yo quiero. Ah, bueno, pues vale, como tú quieras. Sorpresa mía cuando nos lleva al plano, con el dibujo, yo alucinando, digo, pero ¿qué es esto? Y dice, pues mira, esto es lo que tenéis que hacer. Digo, imposible. Digo, yo pensaba un vestidito normal y así. Dice, no, 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 tiene que ser esto. Dice, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Busca gente de la cofradía, lo mismo que he hecho yo en León. Te las buscas, te preparas un taller. Dice, y yo ya te digo lo que tienes que hacer. Pues así yo hice. Me fui cogiendo a las que conocía. Porque tenemos que hacer un taller para bordar. ¿Qué sabe bordar? Y conmigo me ha dicho, ¿qué sabes enhebrar una hoja? Sí, pues hala, pues venga. Ya vino Melchor, nos dio las instrucciones. Yo les enseñé lo que él me iba dirigiendo. El pobre Cayo, ya no era el hermano mayor, ya era el dueño del taller. Porque todo, todo, todo se lo calcó él. Todos los dibujos en fieltro. Se hizo todos los fieltros. Luego yo se lo iba pasando a cada una con un bastidor. Y no es solo la labor de las mujeres, que los hombres, marido de aquí de Angelines y el de Asun, el de Sole, nos hacían los bastidores, nos les tensaban. Bueno, allí era una cadena de todos trabajando. En esos trabajos, a mí me han comentado por aquí que también había tiempo para el ocio. Porque también hacían unas buenas meriendas, ¿verdad? Hemos hecho buenas meriendas y hemos pasado buenos ratos. Unas fiestas muy buenas. Nos hemos montado los cumpleaños, celebraciones de todo. Sí, sí, ha sido muy bonito todo. Yo he vivido unos años muy bonitos ahí, pero he trabajado, ¿eh? Porque les engañaron aquí con esto de vamos a enhebrar una aguja y estamos viendo aquí que eso yo no sé hacerlo. Sí, bueno, pero lo aprendimos. Lo aprendimos todas muy bien. Muy bien lo aprendimos, sí. Y bueno, lo pasábamos bien porque jugábamos a las cartas y todo. Ella me dejó el cargo a mí. Dice, ella me dejó a mí el cargo. ¿Cuántos años han estado para bordar el manto, el traje, los estandartes? ¿Cuántos años lleva todo eso? Pues mira, hemos estado justo, justo, pues siete años y pico hasta que salió. Nueve. Nueve años. Casi nada. Casi nada. Pero bueno, yo hoy, si tiraría 25 años atrás, lo volvería a hacer con el grupo que éramos. Y ahora cuando vea a la Virgen pasar por uno de los sitios más emblemáticos, que es, por ejemplo, los cuatro cantones o en la despedida en la puerta de la cofradía. ¿Qué es lo que siente? Mira, yo salgo llorando y entro llorando a la cofradía, pero como no me ve nadie, pues ya está. No te digo más. Yo cuando se nos mojó una vez en la cofradía, bueno, se me cayó el cielo abajo. Pero bueno, tiene que ser así. Yo estoy muy ilusionada con la señora. Y cuando se les mojó el manto, ¿qué es lo que hicieron para recuperar su estado? Nos ayudaron mucho a quitar el agua del techo, a hijosito, con calderos y todo, porque se nos hundió para abajo. Y bueno, lo pasamos muy mal con secadores y todo para secarla, para que no se estropegue al terciopelo. Muy mal lo pasamos. Pero bueno, aquí está todo. Hace mucho tiempo puesto para secar, pero bueno, poco a poco lo recuperamos y… Hasta una nevada. Una nevada también. Sí, 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 una nevada, pero y buena, y buena. Paradas en los jardines, en Correos, exactamente. Estábamos, madre mía, qué frío, qué frío. Y a mí, explícame así un poco rápido cómo se hace todo esto, porque claro, aquí vemos que es que hay mucho detalle. ¿Por qué? Ya, si me explicas, Angeline. Mira, Angeline. Solo, solo. Pues yo este, este le hice en venta de baños, porque… ¿El hizo ella sola? Yo sola, porque yo iba todos los días a venta de baños, me llevaba a mi marido, porque él no quería el primer cuello que hicimos. Y entonces él dijo que quería de otra forma el cuello y entonces él me le dibujó y yo con mi bastidor iba, me llevaba a mi marido a las cuatro y estaba allí hasta las nueve que me iba a buscar mi marido. Y yo, pues él me decía los modelos de oro que tenía que ir poniendo, las formas como las tenía que hacer y así hice el cuello. Bueno, pues muchísimas gracias por enseñarnos todo esto, por seguir trabajando para la cofradea y este año miraremos al cielo para que él pueda disfrutar de los 25 años donde se merece que es en la calle. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Y Edu, si no tienes plan para el Jueves Santo, yo te recomiendo que vengas a Palencia. Y mira si tenía ganas de que llegase ese día que pensaba que faltaban ocho y no quince días para la Semana Santa. Tú ya lo sabes. Gracias, Marta. Enhorabuena a todas. Bueno, atención a esto que es menos agradable y que seguro que a muchos de ustedes también les ha pasado. Van tan tranquilamente por la calle y de repente ahí está, una caca de perro. Bueno, una o no sé cuántas. Es lo que les viene pasando también a unos comerciantes segovianos que cuando van a abrir su negocio allí se encuentran todo. Natalia Laferra de Muy Buenas Tardes. Están hartos, así que han lanzado una campaña que no señala, ojo, a los perros, sino a los dueños guarros. Eso es, Edu, muy buenas tardes. Una campaña que, como bien decías, no culpará al perro, sino al dueño, porque al final es quien tiene la culpa de dejar al perro, hacer pis en una pared, hacer caca y no recogerlo, es la culpa del dueño. Estamos precisamente con el presidente de la Asociación de Comerciantes de esta calle, de José Zorrilla. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Decíamos, habéis alzado ya la voz porque es una situación un poco intolerable. Pues sí, la verdad es que el comercio tiene muchos problemas, pero este es un problema que no se soluciona, que lleva muchos años y no educamos a la gente lo suficiente como para que los dueños de los perros tengan cuidado de que no hagan las deposiciones a la puerta de los comercios, en las fachadas, etcétera. Sobre todo porque hay sitios adecuados cercanos para ello. Entonces nosotros hemos preparado una campaña para concienciar a los dueños de los perros de que esto no puede ser, que luego tiene que haber alguien que lo limpie y siempre son los comerciantes o los empleados públicos. Y es mucho más fácil prevenir y que tengan cuidado los dueños de los perros que no tener que estar siempre pendientes de limpiar lo que ensucian otros. Decíamos, quizá lo más llamativo, lo más desagradable es una caca, pero es que pies también hacen en cualquier lado. Pues sí, en las fachadas la verdad es que lo absorbe la piedra, hay que estar todos los días limpiando, ya sabemos que los perritos orinan tres veces al día más o menos y en varios sitios. Entonces al final tenemos que estar constantemente. Y claro, lo lógico es que los dueños tengan cuidado, no que tengamos que estar los comerciantes pendientes del tema. ¿Qué resultados va teniendo esta campaña? ¿Notáis un poco de sensibilización por parte de los dueños de perros? La verdad es que todos los comercios han puesto los carteles y yo creo que por lo menos estos primeros días se están cortando un poquito los dueños. Luego ya veremos si se acaba olvidando, pero de momento parece que está teniendo éxito. A ver si conseguimos educar. Roberto, no te vayas muy lejos, que nosotros aquí también vamos a intentar buscar una solución. Pepe también tiene un comercio en esta calle, una librería. Buenas tardes, Pepe. Hola, muy buenas tardes. Decíamos que es un inconveniente muy grande, sobre todo para los comerciantes, ir a vuestros locales y encontrarse o con el pis o con la caca del animal. La verdad es que sí, es una situación muy complicada que ojalá la gente se vaya gracias a estas campañas concienciando, vaya poco a poco educándoseles para ver que hay medios para poder recogerlo y que no es necesario, ni muchísimo menos que los animales no tienen la culpa, pero el dueño tiene que saber sus obligaciones. Nos decía Roberto que en estos primeros días de campaña se ha empezado a notar un poquito que la gente se corta un poco más o que la gente empieza a cuidar un poco más, que el perro no haga ni pipí ni popono donde no debe. Pepe, ¿qué opinión tienes tú? Sí, la verdad es que sí que se está notando, se está notando un poco porque además aquí cerquita hay un punto para que puedan ir los animales a hacer sus necesidades y sí que estamos notando que la cosa está mejorando un poco. La cosa es que sea que no sea a corto plazo y que sea algo un poco más a largo plazo. Y que perdure. Pues a ti, Pepe, igual que he dicho a Roberto, no te vayas muy lejos porque la otra parte es la parte del ayuntamiento. Hemos intentado hablar con el concejal de Medio Ambiente que nos ha dicho en todo momento que sí que está de acuerdo en esa limpieza que apoya a los comerciantes. Estamos con la concejala de Seguridad, Raquel de Frutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo se puede controlar que la gente, que los dueños de los perros tengan un mayor control? Pues mira, es complicado. Es cierto que es complicado porque, de hecho, sabéis que el ayuntamiento ha lanzado campañas de sensibilización. Es cierto que los dueños son los responsables de sus mascotas. Creo que es un problema de extensivismo. O sea, de hecho, son los que tienen el control sobre sus mascotas, con lo cual tienen que recoger y están obligados. Además, así lo recogen todas las ordenanzas municipales y tendencias de animales y animales domésticos en los cuales tienen que recoger sus heces y también recoge que, además, no pueden ir sueltos. Por lo cual, es una obligación de los dueños el recoger las necesidades que hacen sus mascotas y depositarlas en los sitios, en las pabeleras o en los contenedores que están para ello. Aquí en la ciudad se ha empezado a multar a todos aquellos. Si un policía local ve que un dueño de un perro no recoge los excrementos, que hace pis donde no deben, ¿se puede llegar a multar? Sí, desde luego y desde luego se multa. Desde luego se multa. Todo, si un policía local está viendo que una persona no está actuando correctamente, policía local sanciona al dueño de esa mascota porque es el responsable de hacer un comportamiento incívico. ¿Qué ocurre? Que es difícil. Es difícil y complicado porque si hay un policía local delante o está presencialmente, desde luego los dueños no van a cometer esa inflación. Se cuidan muy mucho de no cometerla. Pero desde luego cuando un policía local ve que está cometiendo esta inflación, automáticamente sanciona ese comportamiento incívico. Y he de recordar que las multas y las sanciones van de 150 a 3.000 euros, con lo cual no es una sanción pequeña, pero desde luego es seguir diciendo que estos son comportamientos que no se pueden permitir y que desde luego, aparte, que son comportamientos que no se pueden permitir, que perjudican a toda la ciudad, a todos sus vecinos y a todos los que les acompañan, que no solamente es un problema de suciedad y malos dolores, y que también dejar esas heces y esos residuos lo que transportan también son enfermedades y una serie de virus. No nos olvidemos que acabamos de pasar una pandemia, lo hemos pasado mal y tampoco transportemos otra serie de enfermedades. Hay algunos ayuntamientos, por ahí un poquito más allá, algunos ayuntamientos de España que incluso se están planteando y están intentando coger el ADN de esas cacas para identificar al dueño. ¿Aquí cómo se trabaja esa labor? ¿Os lo planteáis? Sí, este ayuntamiento lo tiene planteado, lo lleva planteando ya. De hecho, nuestro equipo de gobierno lo planteaba en su programa. De hecho, no quiero plantear tampoco en qué fechas, pero desde luego muy pronto el ADN canino se va a implantar en esta ciudad. Es cierto que son una serie de medidas que son los únicos que nos están dando resultados en nuestras ciudades. Ya os digo que no quiero decir qué plazos ni qué tiempos, pero desde luego en breve y muy pronto ese ADN canino también se va a implantar en nuestra ciudad, porque hemos visto que es la única medida eficaz y efectiva para que estos comportamientos incívicos, repito, incívicos, se intente solucionar y que desde luego no lo padezcamos el resto de los ciudadanos y el resto de nuestras ciudades. Raquel, muchísimas gracias. Gracias. Por aquí teníamos a los comerciantes, a Roberto y a Pepe. Ha planteado una serie de medidas. Yo creo que sí que va a haber acuerdos, sí que hay apoyo por parte del ayuntamiento y yo creo que lo que se viene repitiendo en esta campaña, Edu, es que la culpa no es de los perros, sino de los dueños. Hay que intentar educar, no a los perros, sino precisamente a los dueños y a ver si conseguimos que esta calle y toda la ciudad de Segovia esté más limpia. Y si no cambian, como dice ella, vendrá el ADN canino, que ya existen 36 lunes españolas y vendrá el CSI de la caca de perro a identificar al dueño. Gracias, Natalia. Muy buenas tardes. Veremos qué pasa. Bueno, estábamos dándole vueltas a lo de la Semana Santa. Ya falta menos. Algunos se cogerán unos días libres y muchos aprovecharán para hacer una escapadita rural. Algunos se llevarán la casa a cuestas en una de estas furgonetas camperizadas. Bueno, pues hoy tenemos a nuestro compañero Gerardo de Mateo en Burgos. Muy buenas tardes, Gerardo, en una que lo tiene todo en menos de 5 metros. Más pequeña de lo habitual. ¿Qué pasa, Eduardo? Estoy a punto de echarme a una siesta, pero no, de momento no. Porque fijaros la idea tan chula que han tenido Renault Castilla y León, Renault el Murguatubicán y sobre todo también la empresa Camperi. Son unos chicos súper majos que, bueno, dijeron, vamos a darle un cambio a la vida de la gente y fijaros lo que han hecho. Tengo aquí a Óscar, que Óscar nos va a explicar un poquito, pues el nuevo producto que ha salido hoy sale a estreno mundial. Efectivamente, Gerardo, hoy para nosotros es un momento importante. Después de dos años de pandemia, llevamos un año preparando este vehículo, hablamos de una camperización en... ¿El nuevo Renault Kangoo? Efectivamente, sobre la nueva Renault Kangoo, un nuevo concepto de vehículo, lanzado hace tres meses, en 4,48 metros, fíjate dónde estamos, Gerardo. Es que nosotros somos pequeñitos. Bueno, tú no eres tan pequeñito. Vale, ya me ha mirado, cuando ha dicho me ha mirado la tripa, ¿eh? No, sabes que no, Gerardo. Bueno, disponemos de un equipamiento, una cama de 1,17 por 1,90, ¿vale? Un frigorífico de 15 litros, una calefacción estacionaria para ciudades como Burgos, que puede hacer frío, y sobre todo, hemos cambiado. Con nuestro anterior vehículo de hace dos años, Docker, que vendimos 120 unidades. A nivel nacional, bueno, europeo, porque son los únicos que lo vendíais, ¿eh? Exactamente. De la mano siempre de nuestro partner Camperiz, expertos en la camperización, pues vendimos, como te he comentado, 120 unidades. Ahí había un pequeño inconveniente, que no se podía estar... Ahora estamos, ¿no? Efectivamente. Pues imagínate que vamos al campo y tenemos mala suerte de que llueve. Pues tranquilamente, toma un agua. Bueno, me darías una cerveza mejor que un agua. Es que a mí el agua se me hace bola. Estamos trabajando, Gerardo, estamos trabajando. Y aquí, lo ves, con un habitáculo. Podríamos leer, Gerardo, un libro tranquilamente después de una jornada. Es maravilloso. En nuestra casa. O sea, ¿qué más queremos? En 4 metros 58. Pues fíjate que nosotros siempre queremos más en Castilla y León Directo. ¿Qué más quieres, Gerardo? De momento te dejo que te eches una siesta. Porque yo me voy a salir por aquí. Fijaros qué comodidad, ¿eh? Porque tengo con nosotros a uno de los socios de los dos chicos que forman la empresa Camperiz, una empresa muy pequeñita. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí en el jardín de la nueva Renault Kangoo, ¿no? Disfrutando del exterior, eso es. Bueno, ¿cómo se os ocurre todo esto de camperizar una furgoneta y no los habitáculos que estábamos acostumbrados, las grandes furgonetas? Bueno, nace de que creemos que la mayoría de gente al final quiere más un turismo, un vehículo más práctico para el día a día, pero que luego el fin de semana pueden aprovecharle, bueno, el fin de semana o semanas enteras. O sea, ya digo que tenemos gente con el antiguo que hicimos de Dacia Docker que haya ido incluso a China y ha vuelto. Es decir, que ya no tenemos por qué pagar 70.000 euros para tener una camperización, sino que por muchísimo menos podemos ya estar un fin de semana en el monte. Sí, vamos. Ahora mismo el nuevo modelo de Renault Kangoo con motor de 95 caballos y la camperización ya homologado sale en torno a los 28.800 euros. Fíjate, con agua, frigorífico, el frigorífico yo lo hubiera puesto un poco más grande porque con 15 litros, no sé, y bueno, como ahora no hay cerveza ni leche. Sí, bueno, no, entran cosas, entran cosas, al final luego tiene almacenaje extra en los arcones que hemos hecho adelante, o sea que es un vehículo ya completito. Y fíjate Eduardo, ¿cómo nace esto en la mente de estos chicos? Pues mira, si te parece, en unos minutos vamos a volver, nosotros nos vamos a marchar a sus naves y vamos a ver cómo se trabaja in situ en la camperización, en esta ocasión, de esta nueva Renault Kangoo. ¿Te parece? Pues en unos minutos nos vamos y nos vamos a camperir. Vamos a ver cómo se hace todo este lío que vemos aquí. Venga, pues en lo que vais hacia esa fábrica burgalesa, hacia esa empresa, vamos a pensar un destino para dirigir los pasos de esta pequeña furgoneta camperizada, por ejemplo, un paisaje inundado de flores. ¿Nos acompañan a dar un paseo? Es que los cerezos del Bierzo ya están en plena floración, un poquito más perezosa que otros años, por las incremencias del tiempo, pero igual de espectacular que siempre. Momento ideal para acercarse a Corullón, esta villa berciana que tiene algo más de 800 habitantes ahí en la comarca leonesa del Bierzo. Bueno, pues Corullón es la capital de los cerezos en flor. Estamos en directo allí con nuestra compañera Olaya Rueda. Muy buenas tardes, Olaya. Y se ha quedado buena tarde, que esperábamos lluvia y hace hasta solecillo. Sí, Edu, muy buenas tardes. No te creas que estamos disfrutando del sol, pero por si acaso tenemos, por si acaso se cumplieran las previsiones meteorológicas, tenemos el paraguas preparado. Porque yo es que les quería invitar a disfrutar junto con nosotros de este espectáculo natural que nos ofrece Corullón, los cerezos en floración. Afortunados nosotros que lo podemos vivir in situ porque ya les digo que solo los más avispados consiguen verlo cada año floreciendo en su pleno apogeo. Porque claro, es que esto es un fenómeno paisajístico que apenas dura unos días. Yo tengo por aquí buenas tardes a José Ramón, Luis y Gustavo, que de estos saben bastante. Como decíamos, estos días el tiempo nos ha dado una tregua y podemos ver los árboles así, ¿verdad? Sí, acaba de empezar hace unos días la floración y bueno, esperemos que dure hasta mediados del mes que viene. Bueno, esperemos. Antes de meternos en las condiciones óptimas para la floración de los cerezos, yo quiero saber, ¿qué es lo que hace tan especial a los cerezos de aquí, de Corullón? Bueno, pues nada, tenemos mucha cantidad, mucha variedad y lo peculiar es que no viene toda la floración al mismo tiempo, ahora empiezan a florecer unos y dentro de una semana o así pues empiezan los demás y esto será un espectáculo dentro de más o menos dos semanas, pues estará todo florecido ya. Porque este año viene algo tardía, ¿verdad? La floración. Sí, quizás un poco tardía porque esto también influye un poco en el tiempo, en la climatología, pero bueno, esperemos que este año tengamos buen año y que podamos conseguir buena cosecha. Esperemos, ¿cuántos cerezos tenemos por aquí? Bueno, pues aproximadamente sobre unos 8.000, no sabríamos decírtelo con exactitud porque bueno, hay muchos antiguos que no están catalogados. Y en extensión, porque yo ya me he fijado por el pueblo, que quien más y quien menos en el jardín de su casita tiene un cerezo también. Sí, bueno, al final aquí las fincas son pequeñas y de mucha gente, muy repartidas en todo el pueblo y cada uno en su parcelita pues tiene un pequeño cerezo, un cerezo. Mira qué bien. Y decíamos, qué suerte tenemos que lo estamos viendo aquí, que bueno, es que están preciosos. Este cerezo, por ejemplo, es el ideal, ¿verdad? En estos momentos. Pues sí. Está repleto. Ahora está en plena floración, claro, exactamente. Ahora están en pleno apogeo, lo importante es que ahora la floración vaya bien y que cuaje la flor, claro. ¿Y cuánto dura la duración del propio árbol? La floración, quiere decir, pues sobre 20 días o un mes más o menos. O sea, que es algo efímero. Lo bueno, lo que me decías, al tener diferentes variedades de cerezos, pues van floreciendo a tiempos, ¿verdad? Con lo cual dura un poco más la floración. Sí, la floración dura sobre un mes o un mes y medio. Lo que pasa que, bueno, pues cada cerezo, pues tiene sobre unos 20 días o un mes, dependiendo del tiempo que haga climatológico, claro. Si las condiciones son malas, pues el tiempo es más largo. Bueno, y yo digo, ahora tenemos el manto este blanco, ¿verdad? Si lo mirásemos desde un mirador, pues es un manto blanco de flores de cerezo. Pero de aquí a un tiempo, en mayo, si no me equivoco, el manto se convertirá en un manto rojo de cerezas. Sí, empezarán a entrar las primeras cerezas, que son las tempranas, y luego sucesivamente irán las siguientes variedades, que suelen tardar una semana o 15 días, entre unas yotas. Y rápidamente, si planto ahora un cerezo, ¿cuánto tiempo voy a tener que esperar para que me dé flor y me dé después su fruto, claro? Pues unos dos o tres años, aproximadamente. Unos o tres años ya tendría. Por aquí tenemos alguno también de ejemplo. Estos tienen unos 10-15, me decías. Sí, estos tendrán sobre unos 10. Aquellos que tenemos allí, pues sobre unos 15. Vale. Bueno, Edu. ¿Y? Y ya está. Perdón. Y aquellos otros atrás. Bueno, Edu, pues en la siguiente conexión os enseñamos más cosas, porque además aquí hay organizadas rutas por los cerezos, así que está todo preparado para disfrutar de ellos. Bueno, y si acabas plantando una cereza, dentro de dos o tres años volveremos para ver cómo está ese pequeño arbolito. Luego seguimos en directo en Corrión, disfrutando de ese paisaje, de ese manto blanco. Pero antes, ¿qué les parece si ponemos banda sonora a la tarde? Y ya les digo yo que se nos van a ir un poco los pies, ¿eh? Porque la figura del DJ ya no es solo esa persona que pincha música por la noche. También son músicos que crean nuevas pistas a partir de otras. En el mundillo se llama Mashup. Elena Rodríguez, buenas tardes. Y es lo que hace Paul Jess, que te acompaña esta tarde, ¿no? Muy buenas tardes, Edu. Muy buenas tardes también a todos nuestros telespectadores. Eso es. Es que yo creo que el mundo del DJ está cambiando. Y hoy nuestro objetivo es romper con esos mitos, romper con esa figura que hay en torno al DJ, de que solamente toca botones, pone música y los demás bailan. Así que efectivamente hoy estamos con nuestro invitado especial. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Bueno, cuéntanos en primer lugar cuántos años o cuánto tiempo llevas tú ya en frente de la mesa de mezclas. Pues yo ahora mismo acabo de cumplir 25 años y empecé más o menos con 13-14 años la primera actuación que hice en una discoteca. O sea, que ya 11 añitos lo que es dándole a la música y practicándole este oficio, como digo yo, ahora mismo. Te diría que es un mundo de jóvenes, pero ya cada vez se está rompiendo ese estándar. Vemos que hay DJs de todas las edades. Pero, ¿qué tipo de formación suele haber detrás? O, en tu caso, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu formación? Yo empecé de manera autodidacta a practicar como DJ y, bueno, poco a poco te vas metiendo más dentro del mundo y, claro, tienes que hacer cursos, cursos de producción, gente que te pueda enseñar, aprender de los mejores en este momento y es lo que me está haciendo llegar ahora un poco más a tener un poco más de nivel aquí en este momento. Porque, en tu caso, esto no es un hobby, es tu profesión. Sí, yo, gracias a Dios, después del COVID, pues he tenido la suerte de ya llevar un año directamente dedicándome al mundo del DJ y estar viviendo de ello. ¿En qué momento das ese salto de decir, ya no lo hago porque me guste, sino lo hago porque es mi oficio? Yo creo que ese salto es en el momento que tú te pones a hacerte más profesional, a buscar más una imagen diferente en ti y en lo que puedan opinar de ti, o sea, directamente la imagen que puedan tener tuya y, sobre todo, lo más importante, y creo que todo el mundo sería así, a la hora de ya tener un caché más elevado para poder decir, estoy viviendo de esto, ¿vale? Entonces sería así, de esa manera. Dices que has sido autodidacta, yo veo tanto botón y me pongo nerviosa, me pongo a temblar porque ya me pones el micro, ya me parece que tiene excesivos botones. Tengo que decir que cómo se toca, cómo nos enfrentamos a ella, porque veo aquí muchas cosas, pero que hay que tener en cuenta. A ver, nosotros simplemente tenemos varios canales, que tú en cada canal tienes una canción, o en este caso, al tener cuatro platos, podrías tener también cuatro canciones. Simplemente lo que veo yo en la música es el tiempo. Por ejemplo, si aquí tienes una canción en 105, pues aquí la tendrías que tener también en 105 para que sonara al son. Luego, con los jokes, que se llaman así, los platos, cuadrar la melodía para que sonaran todo el rato al mismo tiempo, y sería así de esa manera. Luego tenemos aquí, por ejemplo, diferentes pads, que esto simplemente se puede utilizar para hacer acordes de la canción, o por ejemplo, efectos que también tenemos, y las ecualizaciones, ¿vale? Que cada... esto tiene un tipo de ecualización, ¿vale? Y lo tienes que hacer de tal manera para que te suene directamente en directo, pues bien. Pues eso, si te parece, es lo que vamos a hacer en la siguiente conexión, porque claro, Edu, lo que decimos siempre, muy bonita la teoría, pero a nosotros lo que nos interesa es la práctica, así que en unos minutos en la siguiente conexión vamos a ver cómo se le dan estos botones y sobre todo vamos a seguir profundizando en cómo ve la gente la figura del DJ, si como profesión o como hobby. Muy bonita la teoría, pero no nos hemos enterado de nada, así que luego, Elena, levantamos la tarde con la música de este DJ en directo desde Ávila y con algo de comer, ¿eh? Porque de la mano de la Semana Santa llegan también los dulces típicos de estas fechas, como por ejemplo Natalia Fernández, las monas de Pascua que ya elaboran en obradores como ese. Durante la Semana Santa hay varios postres típicos. Hoy, con Castilla y León Directo, nos centramos en las monas de Pascua. Aprendemos a hacerlas de manera tradicional. Bueno, pues sí, las 7 y 18 minutos es una buena hora para mover el bigote, ¿no? Además, lo que tenemos hoy apetece en cualquier momento, porque la Semana Santa también nos trae esos dulces típicos que tanto nos gustan y como somos unos adelantadillos, hoy nos saltamos las torrijas y pensamos ya en las monas de Pascua. Su nombre viene del árabe Muna o Mouna, que significa provisión de boca. Estamos en Tudela de Duero, en la provincia de Valladolid, Natalia Fernández, donde ya están elaborando las monas de Pascua. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Pues sí, como te decía, hay varios postres típicos de la Semana Santa y hoy nosotros nos hemos medido hasta Tudela de Duero. ¿Para qué? Pues para ver cómo se hacen de manera artesanal las monas de Pascua. Y para eso tengo a Marcial. Muy buenas tardes, Marcial. ¿Cuál es ese ingrediente indispensable que necesitamos para la mona de Pascua? El ingrediente fundamental es el chocolate. O sea, el chocolate es la base. Y claro, luego ya depende de lo que quieras hacer. Aquí como los niños son los mayores consumidores, solemos meter un chocolate con un 62% de manteca de cacao para que tampoco sea un sabor un poco agresivo, porque los niños ya sabes que siempre son más de sabor y son más suaves. Precisamente te quería preguntar por eso, por el chocolate. ¿Se puede utilizar diferentes tipos de chocolate o hay alguno más manejable para hacer las monas? Puedes utilizar cualquier chocolate. Por ejemplo, aquí vamos a actualizar, ahora vais a ver cómo se templa el chocolate blanco, el negro que le tenemos puesto ya en máquina y si quisiéramos chocolate con leche también no habría ningún problema. Pues vamos a hacerlo ya, si te parece. Lo pones en la misma mesa, ¿verdad? Sí, en la misma mesa. Con esto lo que se hace, el chocolate tiene múltiples cristales y lo que hacemos es subirlo a 45 grados para que todos los cristales se fundan. Y luego bajamos el chocolate a 27 grados y lo recuperamos otra vez con ese chocolate que ha quedado caliente para que quede a 29. Eso si es blanco, si es leche serían 30 y si es negro sería 31. ¿Cuándo tendrías esto de aquí acabado? Esto ahora sacamos el termómetro y en cosa de un par de minutos lo tenemos. A lo mejor según vais haciendo la grabación en cosa de dos o tres minutos lo tendríamos. Luego podríamos tener uno de esos resultados. Es verdad que las monas de Pascua ya se hacen de muchas formas y de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, ahora mismo tu compañero está haciendo unas casitas y está plantando ahora uno de esos huevos de Pascua. Se puede hacer con moldes como por ejemplo lo hemos estado haciendo aquellas gallinas y aquellos peces. Eso lo hacemos todo con molde. Luego se pega y después lo damos con pintura al 70% para que brille. Y el terminado por ejemplo se ve de estas casitas aquellas ya pintadas o el brillo que tiene este huevo. Cabos, no tiene nada que ver. Hablando del huevo precisamente luego Edu vamos a poder enseñaros el resultado final porque ahora mismo ella está dibujando a mano a pincel el dibujo del conejo que luego estará en ese huevo. Sí, tiene ahí la foto que va a hacer y bueno la verdad es que María es impresionante como trabaja la veréis. En cuestión de 5 minutos os hace un dibujo precioso. Pues Edu lo que vamos a hacer es nos vamos a quedar para que ella termine de hacer ese dibujo y poder enseñártelo para que lo veas lo impresionante que lo hace y sobre todo también para que veamos cómo Marcial acaba esta mona de Pascua en este caso de chocolate blanco. Hacemos una pequeña pausa porque estamos ya que nos estamos poniendo malos con tanto chocolate cambiamos mejor la mente de sitio en las antípodas de los dulces. Vamos a presentarles a una mujer que este año ha llegado a lo más alto en el mundo del crossfit. En el mes de enero quedó tercera en la competición más importante en Miami. No está nada mal sobre todo teniendo en cuenta que su carrera deportiva empezó en la natación y en el rugby. Hemos estado con Carmen Pérez Ruiz. Carmen Pérez Ruiz es una de las mujeres que se dedican de manera profesional a esto del crossfit. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, no eres vallisoletana de nacimiento pero sí de adopción, ¿no? Exacto, exacto. Y muy orgullosa. Muy orgullosa, claro que sí. Sí. Bueno, Carmen, decimos eres profesional del crossfit a lo que no te has dedicado toda la vida sino desde hace poco tiempo, ¿no? Exacto. Bueno, primero vamos a explicar qué es esto del crossfit que ya podemos ver aquí mucha gente se hacía la idea pero ¿qué es exactamente este deporte? Bueno, pues el crossfit es una disciplina que ha salido hace pocos años nació en Estados Unidos viene del entrenamiento militar de la Armada de los Estados Unidos y es una, como podéis ver es una disciplina deportiva que combina todos los deportes carrera, natación, remo todos los ejercicios gimnásticos que podéis ver en barra alterofilia de todo, vamos de todo un poco te puede tocar cualquier cosa ¿duro, no? Sí, muy duro, muy duro ¿qué se te pasa por la cabeza para decir venga, voy a empezar a entrenar crossfit? Pues cuando No puede ser un blandengue para estas cosas tienes que estar mentalizado porque todo el mundo pues bueno puede ir al gimnasio pero para esto hace falta otros valores ¿no? Sí, hace falta un poco de cabeza y de sufrimiento sobre todo se puede aprender hay gente que viene nueva por ejemplo al box empieza las clases no tiene una capacidad de sufrimiento brutal pero lo vas aprendiendo y lo vas adquiriendo pero sí es un deporte que es durete y que tienes que tener ganas de sudar Bueno, cuéntanos que decíamos tú no te has dedicado al crossfit toda la vida sino que llevas un par de años cuéntanos dónde empezaste porque te hemos visto también aquí en Valladolid jugando al rugby ¿no? Sí, eso es yo vengo de una disciplina deportiva de equipo que es el rugby he jugado muchos años en Santander empecé en el independiente luego jugué en guetcho muchos años estuve en Francia viviendo acabé en Valladolid y después de mi carrera deportiva de rugby empecé a hacer crossfit hace dos años y además has estado en la selección de Castilla y León de Rugby y también en la absoluta en la selección española ¿cómo fue eso, Carmen? Bueno, pues nada empecé a jugar al rugby empecé me empezó a gustar empecé a entrenar un montón me llamaron la primera vez la motivación de que te llamen ya pues es un plus seguí entrenando seguí entrenando y hasta llegar pude jugar un mundial en 2017 en Irlanda o sea que ¡Wow! ¿y en qué momento decides dejar el rugby? ¿por qué? Pues soy autónoma trabajo de fisioterapeuta entonces bueno la edad también las lesiones y todo un poco tenía que dejarlo así que nada jugamos un año aquí en División de Honor con el Salvador un año enorme y decidí dejarlo ahí y así fue como empecé un poco a hacer crossfit en esto del crossfit decíamos que no eres vallisoletana de nacimiento porque eres de Santander pero sí de adopción porque su marido es que tela claro es que viene todo qué pareja más deportiva y más fuerte ¿tu marido quién es? mi marido es Andrés Alvarado que es jugador profesional del Salvador del rugby claro y es lo que te trajo aquí a Valladolid el amor exacto espero que estéis aquí mucho tiempo sí sí yo creo que ya nos quedaremos un largo tiempo aquí bueno hablamos del crossfit entonces que empezaste hace un par de años y que de momento lo vas a dejar ¿no? no 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 me encanta la verdad que es un deporte maravilloso es un deporte muy exigente es un deporte que tiene muchísimas cosas con lo que nunca te puedes aburrir y encima ahora con la competición y todo eso que a mí me motiva es un plus para mí pues estoy encantada llevas tan solo dos años pero ya has participado en una competición mundial y has quedado tercera Carmen sí en Guadapalusa he participado hace un mes o así en una competición que se llama Guadapalusa en Miami y hijo hice podio que tercera la verdad enhorabuena y esto que solo entre comillas llevas dos años no sé si hace falta mucha preparación para esto lo que vamos a hacer es nos vamos a dejar de chachara si quieres nos cambiamos y me enseñas a hacer un poco de crossfit perfecto encantada primer entrenamiento de crossfit primer día ahora volvemos bueno luego veremos que tal le fue a la pobre Bea lo que vamos a seguir admirando ahora es el paisaje que ya nos dejan los cerezos en plena floración en la comarca leonesa del Bierzo una especie de jerte berciano que ya salpica de blanco el paisaje la floración continuará hasta mediados de abril según zonas y según altitudes hola ya seguimos contigo en directo y nos decías hay rutas y actividades para disfrutarlo a tope en condiciones efectivamente Edu hay varias opciones de rutas con diferentes niveles de dificultad ¿verdad? Gustavo buenas tardes Gustavo Montero hola buenas tardes si tenemos rutas una larga que tiene sobre 10 kilómetros que tiene bastante bastante cuesta y cuesta un poquito son 10 kilómetros y tenemos otras dos más cortitas que pueden ir gente mayor incluso niños que son de unos 5 kilómetros una hora hora y cuarto de duración perfectamente o sea que se puede ir tanto en plan de paseo ¿no? paseo dominguero o ya más tipo senderista o ya un poco más senderista ya con un poquitín de bocadillo por el medio ¿y se nota en estas fechas la afluencia de gente que pasa? sí, mucha, mucha hay mucha gente que viene a hacer las rutas todos los fines de semana incluso por la semana por la semana también quien tiene tiempo obviamente oye y decíamos que esto es un regalo para la vista porque es un paisaje fenomenal es genial pero también es un regalo para el resto de los sentidos porque es que esto huele yo no puedo retransmitir de otra manera que no sea con palabras pero huele maravilloso huele súper bien huele que apesta ¿cómo que huele que apesta? huele bien no me dejes así de mal ¿será que tenemos diferente gusto olfativo? oye y te iba a decir ¿y la flor la aprovecháis para algo? no sé no, en estos momentos lo único que se aprovecha son para hacer fotos y hacer reportajes y fotos y fotos todos los días o sea que los jóvenes estarán todo el día entre ceres con las redes sociales y gente mayor la gente lo aprovecha para hacer muchas fotos oye y se podría hacer no sé ambientadores jabones bueno había que explotarlo de otra forma bueno yo te dejo ahí la idea y si funciona los derechos de autor van a medias y me pregunto la floración ahora igual es muy pronto para saberlo pero ¿es indicativa de cómo va a ser la cosecha? pues sí si tenemos buena floración la cosecha va a ser buena no siempre queda el 100% pero solo que nos quedase el 50% todo lo que vemos ya era satisfactorio y siempre desmerosos del tiempo no sé si esta semana hay que mirar al cielo siempre esta semana amenaza helada y frío incluso nieve y nieve ¿y qué pasa entonces? pues que se nos puede mermar la floración y después la cosecha se merma también crucemos los dedos para que no pase porque además tengo entendido que aquí tenemos la cereza más dulce de toda España en Corullón en Corullón aquí bueno la tenemos cerquita yo por lo menos me pienso escapar a coger unas cerezas bueno pues esto es lo que tenemos ¿sabemos una previsión de kilos de cerezas para este año? bueno eso no lo podemos prever todavía ya te digo tenemos que mirar al cielo siempre y no podemos ser un poco egoístas somos un poco optimistas bueno hay que ser optimistas Edu pues como decía aquí unas cerezas buenísimas pero a partir de mayo y en mayo aquí me presento yo a comer cerezas voy a probar las primeras de la temporada cruzamos los dedos para que las heladas no perjudiquen demasiado la cosecha gracias y buenas tardes Solaya y ya sabíamos que los DJ además de pinchar música en la discoteca también mezclan temas que dan lugar a otros pero además hacen mashups que es algo parecido pero que fusiona por ejemplo la melodía de un tema con la base de otro y el resultado es un tercer tema diferente es lo que hace el DJ con el que estamos hoy en directo en Ávila Elena acaba de publicar su último mashup hace un par de semanas y podemos escucharlo ahora ¿no? te tengo que reconocer que lo has explicado muy bien o sea yo no lo hubiese explicado mejor lo que es y efectivamente es el último trabajo que ha hecho nuestro DJ que ha hecho Pablo Pablo y que ha tenido muy buena acogida también en las plataformas digitales sí, la verdad es que sí fue un tema que saqué con un compañero mío que se llama Co y lo sacamos por probar por a ver qué pasaba con el tema y hoy esta mañana cuando nos hemos levantado tenía un millón y medio de reproducciones en YouTube eso a ti te pone la moral por las nubes increíble la verdad que sí porque es un trabajo que hemos realizado con mucho amor como digo yo y nos ha salido muy bien o sea que estamos muy contentos pues te voy a dejar que vayas empezando a ponerlo cuando quieras vamos a empezar a ver cómo suena y yo mientras nuestro DJ se pone a pinchar me vengo a la zona de la gente joven porque oye vemos que están aquí que han venido también a tomar algo y chicos muy buenas tardes a todos bueno contadnos vosotros cómo veis la figura del DJ lo veis un poco como hobby o como una profesión seria como también una salida laboral pues a ver al principio como todo es un hobby porque no puedes vivir solo de ello porque los sueldos son muy bajos al principio pero por ejemplo Pablo ahora mismo solo se dedica a ello y puede vivir perfectamente de ello porque por ejemplo cuando soléis escuchar este tipo de música solamente cuando salís de fiesta o también cuando estáis en casa un poco de todo más bien cuando estamos de fiesta pero temas así como los que ha hecho nuestro amigo Pablo y eso se escuchan también de tarde porque para prepararse y para salir de fiesta están bien vosotros cómo le animáis a que siga en este mundo que fácil no es no no de verdad que fácil no es pero nosotros lo animamos diciéndole Pablo tienes que levantarte y cada día y seguir pinchando cómo lo haces que lo hace muy bien y además al día de hoy sí o sea ya lo veis están en muchísimas plataformas un millón y medio que no es fácil muchísimos muchísimos bonos que han conseguido este fin de semana se va a revalo y lleva así muchísimo tiempo así que son sus ánimos y además lo tienen ahí todo así que está bien oye con amigos así yo me voy hasta el fin del mundo pero Pablo ahora ya que has entrado en materia te voy a pedir que me expliques cómo lo estás haciendo pues mira simplemente esto es muy fácil ahora mismo como es una canción que hemos creado nosotros la canción se le directa y luego lo que va es la intro que es mi canción entonces estaría metido en la canción que está sonando en el plato izquierdo y en el caso que hubiera que mezclar ahora con otra canción tendríamos que mezclarlo en este plato que te puedo hacer una demostración rápida para que lo tengáis ahí por ejemplo vemos que se ponen los cascos tiene esa mezcla vamos por lo que veo esto requiere concentración siempre hay que estar pendiente de la situación y sobre todo no pendiente de lo que a lo mejor más la música sino el público hay que entender perfectamente cuando tú estás en un local en una discoteca el público para tenerle siempre contigo es lo más importante que veo yo a la hora de ser DJ el tener a la gente al público contigo en todo momento pues con esa reflexión nosotros nos quedamos Edu sé que solamente es miércoles pero mira hay tan buen ambiente aquí tenemos tan buena música sabes a mí lo que me gusta a mí una buena cuelga así que lo siento chicos pero yo tengo plan ya ahora iba a decir lo mismo estamos ya en modo fin de semana pero no, no aún es miércoles os dejamos ahí disfrutando con la música en la Vilaelena gracias para escuchar ahora a Antonio Renedo que nos va a pinchar los temas de adelanto del informativo de las 8 y media en una jornada Antonio muy buenas tardes marcada por el IPC de marzo que como se esperaba ha marcado un récord hola Eduardo que tal muy buenas tardes pues si la inflación se ha duplicado prácticamente en los últimos 4 meses se nota de forma especial en algunos productos en la energía en la luz en los carburantes en los alimentos y bueno pues en las gasolineras está la gente muy pendiente también de ese decreto que ha aprobado el gobierno que va a suponer un descuento de 20 céntimos por litro en la gasolina y ante esto tenemos una última hora hoy se han reunido las asociaciones de gasolineras low cost y se oponen a la entrada en vigor de este decreto porque consideran que va a ser la ruina de este sector pues lo veremos a partir de las 8 y media Antonio y también escucharemos a Said el joven que el lunes no dudó en lanzarse al río en Valladolid para rescatar a otro chico pues si es un inmigrante que vive en Valladolid en un albergue después de haber estado como mena también en nuestra comunidad menor no acompañado al cumplir los 18 años empezó a vivir en un albergue y se ha convertido en un héroe porque paseando por el río Pisuerga se percató de que había un joven que se encontraba dentro del agua y no dudó se tiró al río le rescató y gracias a ello le pudo salvar la vida hoy le han hecho un homenaje en el ayuntamiento de Valladolid además este joven no tenía trabajo y gracias a darse a conocer por este asunto pues ya conocemos nosotros también que le han ofrecido alguna oferta laboral además también nos ha sorprendido mucho saber que el acueducto de Segovia del que creíamos saber todo ha crecido un poquito si vamos a conectar con nuestros compañeros de Segovia para que nos cuenten por qué motivo se ha detectado ahora que después de 2000 años el acueducto de Segovia ha crecido un centímetro lo vamos a ver como siempre a partir de las 8 y media y yo que no crezco ya ni por esas Antonio gracias hasta las 8 y media buenas tardes hasta luego Eduardo hasta luego bueno vamos a marcharnos unos minutitos pero quédense porque a continuación estaremos en la empresa de Burgos que camperiza vehículos aunque sean una furgoneta pequeñita y acabaremos de elaborar la mona de Pascua en Tudela de Duero hasta ahora cuando hablamos de camperizar un vehículo nos referimos a ser habitable por lo general una furgoneta de ciertas dimensiones pero en Burgos ya han visto antes que son capaces de camperizar una pequeñita una cangú de 4 metros y medio bueno detrás se encuentra una empresa en la que está ahora nuestro compañero Gerardo hola otra vez a ver cómo lo hacen ¿qué tal Eduardo? pues ya nos hemos trasladado las naves de Camperiz una empresa muy 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 pequeñita familiar en la que como estáis viendo pues se dedica a camperizar los vehículos en esta ocasión los vehículos Renault oficial de Burgos hola Moisés hola muy buena ¿cómo se lleva esto de empezar en una pequeñísima empresa familiar y ya estar trabajando para toda una Renault? pues se lleva bien porque el vínculo que hay con Renault la verdad que es también muy familiar es muy bueno nos han apoyado mucho y la verdad que así da gusto da gusto trabajar claro tú comienzas por tu pasión con la bici con el surf y de tener esa pequeña libertad ¿no? sí eso es lo que queríamos transmitir a nuestros clientes y a la gente que tenga esa facilidad de poderse mover por cualquier sitio y llevar y llevar sus cositas detrás sus hobbies y disfrutar más desde nuestro punto de vida desde nuestro punto de vista de la vida Moisés ¿cómo comienza la idea? te dan a ti la furgoneta y ahí hay que hacer un estudio supongo brutal sí hay que hacer un estudio bastante exhaustivo ya que ya no solo es diseñar un producto sino hay que hacerlo viable en muy poco tiempo en que sea rentable en elegir unos materiales muy concretos que sean muy resistentes que siempre haya stock son muchas cosas al final lleva mucho trabajo por ejemplo todo lo que estáis viendo lo han hecho ellos lo han ideado ellos era algo así como esto a mí me parece esto los puzzles estos que teníamos de pequeños igual ¿cómo funciona esto? ¿cómo hacéis todo este patrón que luego van a ser muebles? después de diseñar el concepto del mueble pues se van sacando las piezas poco a poco se van dibujando y se traen aquí al control numérico esto es una máquina que te corta la madera a las profundidades que tú quieres y bueno al final hace una especie de Lego en la que luego montas el mueble mucho más rápido además todas las piezas están asambladas aquí veo hasta pequeñísimos ranuritas que lo hace toda la máquina casi todas las aquí no se aprecia bien por aquí está ya la forma exterior pero prácticamente todas las piezas van más sembradas unas en otras con lo que el producto que hacemos es indestructible o sea es muy fuerte ¿cuántos días puedes tardar en hacer la Renault por ejemplo que estamos viendo hoy? más o menos la Renault es un producto muy rápido porque queremos dar abasto a una gran afluencia de gente que quiera este producto y con los pocos que somos necesitamos sacar a mucha velocidad el producto más o menos entre dos o tres días puede salir una Renault pues ahí está el éxito de vuestro éxito valga redundancia en ese trabajo que decíamos antes de estar encerrados tres meses ideándolo todo es un trabajo de producción sí muy grande vuestro sueño se está cumpliendo ¿no? sí nuestro sueño está cumplido ya esto esto marcha esto va bien y hemos soportado una pandemia ahora a ver cómo soportamos una guerra aunque pille algo lejos pero ya veis que todo influye y nada trabajando mucho esto sube a baja no la podemos entender Eduardo porque hace mucho ruido ¿verdad? sí hace mucho ruido entre la extracción el motor y todo hace muchísimo ruido pero bueno simplemente entre comillas con esta máquina que hacemos esta especie de puzzle más las cortadoras que tenemos por ahí bueno la ilusión y las ganas hacemos una vivienda móvil que es lo que queremos ¿no? y a buen precio exacto eso es lo que buscamos vosotros también tendréis super ideas ahí con luces y cosas que yo he visto que hasta tenéis aplicaciones ¿no? hay ideas muy locas y luego te tienes que quedar con lo que funciona pues nada que esto sí que seguro que va a funcionar y que sois unos cracks así que os damos la enhorabuena muchísimas gracias muchísimas gracias que tenéis unas ideas cojonas así que gracias pues Eduardo ya lo sabes cuando te quieras ir de fin de semana y quieras hacerlo pues con unas ruedas ya lo sabes tiene hasta capacidad para 15 litros de cerveza ahí te lo suelto Eduardo tampoco por ahí me acaba de convencer mucho la cosa ¿eh? Gerardo muchas gracias porque no me va ni tampoco el ejercicio del crossfit aunque eso le pasaba también a Carmen Pérez Ruiz que se dedicaba a la natación ya en rugby y hace dos años empezó en esto del crossfit y ahora es la tercera mejor del mundo bueno pues nos ha dado un poquito de caña van a ver bueno pues como habíamos dicho que no estamos aquí solo para hablar sino para empezar nuestro primer entrenamiento de crossfit con la mejor eso sí ¿qué vamos a hacer Carmen? bueno vamos a hacer un par de ejercicios un poco que usamos a diario en crossfit vamos a empezar por el burpee box y un power que es un ejercicio por excelencia de mucha patata así que vamos a darle a ver vamos a ir ¿cómo sería hacer el movimiento? vale el movimiento tal cual sería un burpee ¿sí? me levanto salto y paso hacia el otro lado vale hoy vamos a hacer una pequeña adaptación y vamos a hacer un step ¿vale? para que subas que es lo que solemos hacer un poco en las clases perfecto vamos vamos allá vámonos venga ahí voy contigo ahí vamos arriba esa vámonos va arriba esa es una más vamos no me hace falta gimnasio mío y ya lo he hecho trabajando que maravilla una más bueno lo vamos a hacer rápido para que vean los espectadores que tipos de ejercicio se hace en este deporte muy bien ¿qué más? estas son pesas rusas ¿no? sí eso es las pesas rusas son las kettlebell que las usamos muchísimo para mucha variedad de ejercicios en crossfit sí un ejercicio muy bueno en el que trabajamos lumbares, piernas, brazos es el kettlebell swing vamos allá vamos a llevarlo por debajo del curete y arriba eso es uno aquí en este deporte se trabaja todo el cuerpo exacto todo el cuerpo mucho también el core ¿no? la zona abdominal es muy importante hay que tener muchísimo core para todos los ejercicios muy bien muy bien perfecto venga ¿qué más ejercicios hacéis? Carmen cuéntame pues a ver hay un ejercicio muy bueno también que trabajamos mucho en crossfit que es el wall ball vale es un ejercicio un poco asqueroso sobre todo cuando son muchas repeticiones sí pero está muy bien porque trabajamos bien glúteos bien piernas y encima vamos a trabajar también press de brazos vale así que nada vamos a realizar estos son balones medicinales ¿no? eso es vale hay varios kilos ¿vale? podemos elegir el que nos vaya mejor a ver cómo sería una sentadilla sentadilla y la arriba y la vamos el balón vale pues venga vámonos una, dos y buena ahí vamos eso es dos ¿cuántas serías? ¿haríais? ¿cuántas repeticiones? ¡guau! puede variar mucho dependiendo del objetivo ¿no? hay un ejercicio de hecho típico de crossfit que son 150 repeticiones por time para que te hagas una idea espérate que no te he oído bien ¿cuántas repeticiones? 150 150 pero si he hecho 5 y estoy que se me salen las tripas por la boca sí, sí, sí madre mía bueno tú aparte de hacer estos ejercicios sí entrenas más duro todavía ¿no? sí estos son los ejercicios de un crossfit bueno pues si los espectadores van a un crossfit normal estos son el tipo de ejercicios que harían pero tú estas cosas trabajas a otras sí, el crossfit luego de competición pues hay más peso otros niveles sí, más horas de trabajo y bueno pues es un poco más exigente muy bien oye que me has dicho que eras fisio también ¿no? pues vamos que me vas a dar un masaje ahora mismo venga yo estoy molido también solo de verlo pero bueno qué mal repartido está el mundo porque otras mientras tanto están rodeadas de dulce chocolate en un obrador en el que están ya de lleno en la elaboración de las monas de Pascua la tradición manda que hay que comerlas el domingo de Pascua pero no podemos esperar más Natalia así que volvemos contigo a tu tela de duelo porque nos estamos poniendo malos de pensarlo claro es que yo sé que a estas horas ya empiezas a tener hambre y si encima es con chocolate con lo que te gusta a ti imagínate así que aquí seguimos con Marcial que además nos vas a enseñar ¿verdad? cómo se pone en el molde los huevos ¿no? del chocolate el primer paso siempre es llenar los moldes de chocolate el chocolate tiene que estar templado que la máquina ya está preparada le llenamos vamos quitando el exceso ¿verdad? sí ¿cuándo se queda sólido? ¿cómo se hace? sí, eso ahora mira lo primero que se hace es darle un poquitín para que esto se llama picarle para que tire las burbujas y ahora aquí ponemos el vibrador para que tire el chocolate que sobra y ahora esto estaría pues hay que tenerlo a unos 18 grados y más o menos en 2-3 horas empezaría ya a soltar ahí tendríamos uno de los lados del molde ¿verdad? que por aquí tenemos uno ya hecho ¿verdad? de un pez para que nos vas a enseñar pues cómo quedaría tenemos aquí por ejemplo este pez o este cofre que esto simplemente ves esto ya lleva 3 horas se lo nota ya en el color que ha soltado y si está bien templado el chocolate pues el brillo de la pieza se la ve ahora tendríamos este lado faltaría el otro que lo pegaríamos luego con el chocolate ¿no? que por ejemplo es lo que está haciendo ahí Dani el compañero que se templa el chocolate un poco en una lámina de inoxidable ahí vemos cómo pega el huevo ¿no? ahora también tendríamos que dejarlo ¿no? que se termine de poner su rido que acabe de solidificar y luego iría por ejemplo falta el pato iría con una cabeza de chocolate blanco falta la base y en el terminado les pintamos toda esa pistola para que quede más brillo hemos hablado hemos hablado de que son tradicionales más en la zona de Cataluña y del País Vasco pero por aquí tenemos Edu y yo quería acabar con esta imagen con María que ha hecho durante todo el rato que hemos estado aquí durante toda la tarde ese dibujo ella misma con sus manos María una auténtica artista además Edu lo que vamos a hacer ahora Marcial es ponerlo encima del huevo que sería ese el resultado final que se pondría ese dibujo ahí encima ¿verdad? y ahora volcamos el huevo lo apoyamos en un en un paño para que no se no roce con mucho cuidado para que tampoco se rompa ¿verdad? y ahora lo pondríamos ahí ¿no? sí lo vas a pegar con chocolate ¿ahí? vale ahora lo pegarías Marcial con chocolate ¿verdad? sí, con chocolate te echo más un poco un círculo pues como ves Edu ahora lo que se estaría haciendo es un redondel con chocolate y ya se pegaría ahora hay que dejarlo reposar un tiempo ¿no? sí, mejor 24 horas para que seque bien el fondant y el chocolate agarre al fondant y no se mueva y ahí tendríamos ya el resultado final tendríamos la pieza terminada ahora falta de poner algún lacito algún poco de decoración y ya está un poco de decoración y lo tenemos terminado pues como ves Edu varios tipos diferentes de mona o de pascua que como decíamos pues tienen diferentes formas tienen diferentes muñecos y diferentes dibujos así que con lo que te gusta el chocolate lo mismo me lo pienso y te llevo alguno venga soy buena aunque sea una mona pequeñita espero que me traigas gracias Natalia y muy buenas tardes y a ustedes si les ha sabido a poco este chocolate esta noche el programa de las 7 hecho en Castilla y León se pasa por chocolates Santo Cildes en la provincia de León será justo después de recorrer las aguas del río Ebro en Escápate de viaje Escápate a partir de las 10 y media hecho en Castilla y León a partir de las 11 y 20 gracias un día más por acompañarnos y si quieren mañana podemos vernos de nuevo aquí a partir de las 6 y 75 en directo aquí en Castilla y León en directo hasta mañana gracias